Desde la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. En el lanzamiento del Correo de la Gratitud desde el Colegio Cafán, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dio un reporte de tranquilidad de las primeras horas del cese al fuego entre la Fuerza Pública y el ELN. En la séptima versión del Correo de la Gratitud, el ministro Villegas dijo que espera recoger 180.000 cartas de estudiantes en cerca de 200 colegios participantes, empleados del sector público y privado, e incluso de colombianos en el exterior. Desde la Casa de Nariño, el ministro de Defensa dio detalles de una importante operación que realizó la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en la cual se efectuaron 123 allanamientos durante el desarrollo de 28 operaciones. En un diálogo con el programa Pongámonos al Día del Canal Institucional y con Radio Nacional, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas expresó su rechazo por los hechos violentos en los que fueron asesinadas cinco personas y otras 20 resultaron heridas como consecuencia de un ataque registrado por disidencia de las FARC. Recuerde que para estar informado de lo que sucede en el sector defensa, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Mindefensa, en Instagram, arroba Mindefensa.co y en Facebook Mindefensa Colombia.